Ante la negligencia del gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, un numeroso grupo de familias de Congregación Quintero tienen poco más de un mes de padecer los estragos de la falta de agua. Esto se debe a una enorme fuga que registra el acueducto que proviene del nacimiento para abastecer a Congregación Quintero. En imagen veremos parte de lo que es esta fuga. Aquí vemos el torrente, cómo se expulsa hacia la superficie y esta agua desperdiciada, pues simplemente va a dar a los campos de agricultura y de ganadería aledaños. Sin embargo, el daño que representa esto es para las familias, porque en esta temporada de canícula, cuando los calores son extremos, pues es necesario tener el abastecimiento de agua. Estamos con el señor José Flores García. Don Pepe, ¿desde cuándo tienen este problema de la falta de agua aquí en la congregación? No, pues ya tenemos como un mes padeciendo con el abastecimiento de agua potable aquí en Quintero. Ya lo hemos reportado y pues no tenemos respuesta ninguna. ¿La fuga de esta agua que viene del acueducto es ruptura del tubo o de qué se trata? Es ruptura del tubo, me imagino yo, porque ahí es donde pasa el tubo, se alimenta ahí Quintero. ¿Más o menos el tiempo que tienen sin agua? Pues más o menos un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y cómo le están haciendo ahorita para proveerse de este líquido de alimento? Pues nada más, hay veces que vamos allá donde está el yacimiento que hay aquí en Quintero, pero pues no abastece todo Quintero, es cualquier cosita lo que... ¿Y esto lo hacen a pie, con cubetas o en vehículos? O en vehículos, el que tiene y el que no puso a pie. ¿Qué sería el mensaje para el gerente de la Comapa? Pues nada más que nos eche la mano y que no nos olvide acá que estamos sufriendo del suministro de agua, que es lo que necesitamos bastante. Hay muchas criaturas que necesitan el líquido para asiarse y pues estamos batallando mucho con la carestía del agua. Bien, pues agradecemos la atención, don Pepe, gracias. Estamos aproximadamente a unos 100 metros de donde se origina la fuga y bueno, pues aquí en una propiedad particular vemos el escurrimiento del agua que proviene del acueducto, el nacimiento a Congregación Quintero. Como se puede ver, pues esta agua está favoreciendo a los propietarios de este terreno a mantener húmedas sus tierras para que el pasto se reproduzca, crezca y bueno, pues como terreno de agostadero sirve al ganado. La dimensión de la fuga de la que hemos estado haciendo mención en el acueducto, el nacimiento para abastecer a Congregación Quintero, bueno, pues aquí la vemos ya acumulada en lo que es una horadación que sirve o hace las veces de una represa. Aquí ya vemos el agua estancada y vemos la gran cantidad que a través de los días, las semanas se ha ido acumulando y es un gran desperdicio que afecta presuntamente los intereses de la Comapa. Sin embargo, esto al señor gerente, sencillamente parece no importarle. Aquí se observa el torrente, cómo viene cayendo el agua desde la parte alta donde está la fuga hasta llenar esta oquedad que hace la forma de una represa.